Gracias, Max, por acompañarnos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que estamos consternados, Max, con las cifras que da la Liga Antidifamación sobre estos incidentes antisemitas. Y es que han aumentado en más de un 388% desde esos ataques terroristas en contra de Israel el pasado 7 de octubre. ¿Cuán grave, Max, por supuesto, es esta situación? Es muy grave. Estamos muy preocupados. Afecta de manera internacional y global, pero lo estamos viendo domésticamente en Estados Unidos. Vemos cómo la comunidad judía siente el odio de una manera muy presente y tiene miedo de presentarse en universidades, por ejemplo, por este incremento del odio que estamos viendo y el antisemitismo. Y es que, Max, cuando hablas de odio, por supuesto, no solamente podemos pensar en un lado de la moneda. Hay antisemitismo, pero también islamofobia. ¿Por qué también ya las universidades tienen que estar pendientes de que estos estudiantes no sean el blanco de estos ataques? Correcto. Estamos viendo una situación muy preocupante militarmente de manera global, pero se está transmitiendo en los Estados Unidos con odio en contra de las comunidades que se ven identificadas con esta guerra internacional. Y los judíos y los musulmanes en Estados Unidos están sufriendo en lugares donde no tendría que haber ese estilo de odio. Uno tendría que sentirse seguro en caminar por las calles de una ciudad o caminar por el cual en una universidad. Y esa no es la situación y la condición que estamos viendo en este momento. Y como bien decías, el antisemitismo en sí ha subido alrededor de un 380 por ciento en las últimas dos semanas. Max, me atrevería a decir que las nuevas generaciones solo conocían el antisemitismo y a lo mejor otro tipo de odio y la islamofobia. La incluyo también en esto a través de los libros de la historia. En este momento, ¿por qué es importante esta medida tomada por la administración Biden? Bueno, te digo, mucha de la gente, especialmente la juventud, no conoce de la historia del odio, el holocausto y los genocidios que se han visto en el mundo en décadas anteriores. Pero en este momento es cuestión personal de todos nosotros asegurarnos que toda persona en Estados Unidos se sienta segura en los lugares donde estudian, en los lugares donde viven. Y necesitamos del presidente, de la administración del presidente, a que tome estas medidas para garantizarnos ese sentido de seguridad. Y es que, Max, cuando hablamos a lo mejor de cómo se puede frenar este tipo de ataques, ya se traduce al panorama internacional. Por ejemplo, lo que sucede en ese avión en Rusia, de ese avión procedente de Israel. ¿Cómo se le puede explicar a las nuevas generaciones que el odio a otra persona, simple y sencillamente por su raza, no está bien? Correcto. No estamos hablando de lo que es un tema político, no estamos hablando de lo que es la guerra entre un país soberano y una organización terrorista. Estamos hablando de personas, de religiones, de creencias, y uno no tiene por qué odiar a otro basado en ese tipo de condiciones. Tendríamos que poder hablar en uno con el otro, entendernos, educarnos. Eso me parece que sería lo más importante. Completamente. Y creo que en esta sociedad eso es lo que se necesita, comprensión y además tolerancia. Max, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta noche. Gracias a los dos por habernos acompañado esta noche aquí en Lina de Fuego. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Quisiera, por supuesto, comenzar contigo, Stephanie, para hablar sobre la situación actual que se está viviendo en Guerrero y específicamente con la gente del puerto de Acapulco. ¿Cuál es tu lectura de la situación? Bueno, es una tragedia que aún no sabemos su magnitud. Todavía no sabemos cuántas víctimas hay en realidad. Hay contradicciones entre las del gobierno a nivel nacional y las del gobierno local. Y creo que afecta muchísimo a los habitantes de Acapulco porque de por sí ya tenían varias complicaciones. El 60% de los habitantes del municipio de Acapulco estaban en situación de pobreza extrema. Y esto que agregarle todo el daño ocasionado por la violencia relacionada con bandas criminales, que ahora se suma este huracán que ha dejado prácticamente al puerto restruido. Y esto va a ser muy difícil que en los próximos meses se vuelvan a tener empleos. Los expertos calculan que entre 12 y 18 meses se va a tardar Acapulco en volver a estar operando. Y esto nos habla de mucha gente que va a estar sumida a la pobreza. Y también otra cosa que preocupa es que la ayuda no ha sido suficiente. Hasta ahora el ejército ha tenido el monopolio de la ayuda. El ejército mexicano generalmente se ha dedicado a estos desastres naturales. Pero no se había visto este monopolio de la ayuda. Y esto lo complica y está dando lugar a muchos abusos que podrían hacer que las heridas tarden mucho más tiempo en cerrar. Narciso, tu interpretación de la situación. Y muchas gracias, Elian. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, en efecto, lo que menciona nuestra compañera es correcto. Hay que recordar que muchas veces por tratar de cubrir una situación descuidamos la otra. ¿Qué es lo que está sucediendo desde mi punto de vista en este momento? El gobierno en un afán de evitar que las donaciones, que la ayuda se desvíe y no llegue a la gente que tiene que llegar, pues crea esta centralización. El costo que estábamos pagando, y digo pagando porque al final el pueblo mexicano, yo me incluyo, pues lo estamos viviendo, es que al hacer esta centralización, pues evitas que la ayuda sea tan rápida como quisiéramos que fuese. Sobre todo en este momento en que la crisis está a flor de piel, aunque hay que recordar que esta situación va a tener una repercusión en el tiempo mayor, porque no solamente tenemos que estar observando lo que ocurre en este momento, sino lo que va a ocurrir más adelante cuando se tenga que reconstruir el puerto y todo lo que implica. Creo que el verdadero reto está ahí, y hay que recordar que el gobierno mexicano en su momento eliminó un fideicomiso que era para estos fines, que si bien es cierto, existe el fondo todavía, que se le llama Fonden, el fideicomiso desapareció. Entonces, el fideicomiso sí tenía estructurado todo un mecanismo de cómo operaba la ayuda que se iba a repartir, es decir, cuáles eran las políticas, las métricas que se iban a seguir. En este caso el Fonden no contempla esa parte, y eso también tenemos que cuidarlo mucho, porque estamos hablando de transparencia de recursos. Y es que hablas del Fonden para aquella audiencia que nos está viendo en estos momentos y desconoce, por supuesto, lo que está sucediendo. Quiero que por favor observen la siguiente gráfica que tienen en pantalla. Y es que es lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Él asegura que no hay límites de presupuesto ante la devastación provocada por Otis. Pero, ¿realmente qué opinan ustedes, no solamente de las declaraciones del mandatario, pero también de la desaparición del Fonden? Stephanie. Creo que desaparecer el Fonden no fue lo más acertado. Y por supuesto que hay un límite. Hoy solamente se cuenta con 18 mil millones de pesos, que evidentemente no es suficiente. Y también hay que decir que el presidente está en Palacio Nacional, mientras el pueblo de Acapulco está solo. Los intentos que hizo por llegar fueron prácticamente parte de una trágico media. Y nada más llegó por la noche, estuvo con la gobernadora y al día siguiente estaba puntual en su conferencia de prensa mayanera. Y es que, obviamente, no le gusta pararse en zonas de desastre. Tampoco se paró en el escenario de la niña 12. Y estamos viendo que estamos en una antesala electoral. Y tristemente, esta tragedia se está politizando. Y creo que nada va a ser suficiente porque no sabemos la magnitud de esta tragedia. Porque el Estado está ausente y eso complica mucho más la situación. Narciso, ¿qué opinas de la respuesta del mandatario mexicano? Y me parece, repito, que ante la crisis, pues obviamente todo el mundo salimos despavoridos. No sabemos cómo actuar, qué ocurre. Me parece que el gobierno actúa de manera correcta en el sentido de centralizar. Sin embargo, al no tener un plan adecuado con una visión a largo plazo, está fallando en los tiempos de respuesta. Ahora, el Fonden existe, el Fonden ahí está. El monto que mencionó, Estefanny, es correcto. Es con lo que se cuenta, porque ese Fonden fue ocupado a principio de año en una parte. También hay que mencionar, no es importante, que se paga una cobertura de un seguro que va a dar un recurso adicional. Y sin embargo, aún así, me parece que no va a alcanzar, sobre todo en el tema de la reconstrucción. Ahorita, que las cosas están complicadas, que se requiere alimento, salud, atención, empleo, quizá de corto plazo se pueda cubrir. Sin embargo, a largo plazo, que es la reconstrucción, ahí es donde nos vamos a enfrentar con un verdadero problema. Y sí coincido con Estefanny en el sentido de que no se está dando una muestra más contundente de solidaridad y de acompañamiento al pueblo. Y es que también hay que mencionar que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado la cobertura que muchos medios han dado a Otis y también está acusando a la oposición de crear pánico. ¿Ustedes están de acuerdo con eso, Estefanny? Creo que lo que mejor hace el presidente es tener una línea de comunicación que le favorece. Lo único que se está diciendo es decir la verdad. Y creo que el presidente hace muy mal en estar desde Palacio Nacional y no en Guerrero, no en Acapulco, donde lo necesitan todos aquellos que votaron por él. Ahora, una cosa es muy importante, lo que estamos viendo, las imágenes que estamos viendo de esta tragedia no son nada nuevas. Otis solamente vino a poner bajo la luz todo lo que ya pasaba en Guerrero, toda la desigualdad, toda la pobreza, la delgada línea que hay entre los que roban por placer y los que roban por necesidad. Todo esto lo estamos viendo y desgraciadamente tenemos a una gobernadora capricho del presidente y esto obviamente perjudica muchísimo a los guerrerenses. Narciso, ¿tu reacción? Sí, me parece que no se está actuando de la mejor manera. Esto no quiere decir que no se esté haciendo algo, por supuesto, pero no de la mejor manera. Toda vez que debería de existir un acompañamiento y estamos viendo una ausencia de él. Sin embargo, creo que el momento es coyuntural y ojalá se recomponga el camino porque esta administración tiene en este momento también la oportunidad de hacer un cambio realmente y bueno, vamos a ver qué sucede. Creo que los ojos de todo el mundo están ahorita en Guerrero y en la forma que se está manejando esta crisis. Bien, ya para finalizar, me quedan 30 segundos, pero si pudieran dar una calificación del 1 al 10 a la respuesta del gobierno mexicano a esta situación, ¿cuál sería, Stephanie? Tres. Narciso. Menos de cinco. Bien, a los dos les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche en Línea de Fuego. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Gracias.